Quiero en esta mañana, amados hermanos, invitarles que abramos la palabra del Señor en el libro de Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 14. Quiero que usted tome su Biblia en su casa. Es muy importante poder interpretar, es muy importante poder conocer las Escrituras. El Señor nos dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna. Así que, abra su Biblia, Zacarías, capítulo 14. Dice la palabra así. He aquí el día de la mañana, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, Haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra hacia el sur. Y huiréis y el valle de los montes, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acabar hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gueva hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo. Y desde la torre de Ananel, hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvias. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora delante de ti. Tu misericordia, Señor, es grande. Te pido que tú, Espíritu Santo, nos guíes, nos ayudes, nos des entendimiento, Dios mío, de poder comprender, Señor, tu palabra. De poder, Señor, entender lo que esta palabra es necesaria en nuestras vidas. Gracias, gracias te damos, Padre, porque tú vives por los siglos de los siglos. Bendice a cada hermano, bendice a cada oyente, bendice al que escucha, Señor, tu palabra. Bendice a cada uno de ellos. Te pido, Espíritu Santo, que quites el velo. Te pido, Espíritu Santo, que des sabiduría, oh Dios, y podamos entender el conocimiento de esta palabra. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, yo había dicho anteriormente que continuábamos con este estudio, este estudio profético, este estudio escatológico, este estudio de la palabra, sobre todo que en estos días, como repito, la curiosidad, los deseos de saber, en los tiempos que estamos viviendo, es necesario aprender a conocer los tiempos a base de la Biblia, fuera de ella, son especulaciones. Pero la palabra nos revela, por eso ve que Jesucristo nos dijo que teníamos que escudriñar las escrituras. El Señor nos lleva a comprender la realidad del tiempo que vivimos. Yo titulé este mensaje, ¿Cuál es el nuevo orden mundial que se avecina? Hoy se escucha mucho esta palabra, hemos oído predicaciones, hemos oído mensajes, acerca de un nuevo orden mundial que se oye hoy y que algunos lo invocan. Los videos que hay en YouTube, bastante videos acerca, hablando de las cosas que se están formando para organizar el mundo a través de un nuevo orden mundial. Pero yo quiero hablarles, sí, de un nuevo orden mundial que se avecina, que no es como muchos lo están pensando, imaginando, que es necesario que vamos a ir mirando paso a paso para comprender lo que es, lo que la palabra nos dice acerca. Sabemos que el hombre siempre ha estado deseoso de poder, lleno de ambición de poder, y hay una guerra entre naciones, guerra entre países cada día por tener más poder, más riqueza, naciones siempre van emergiendo, siendo más poderosas que sus antecesores. Y hemos vivido constantemente esta guerra. Por eso tenemos que enlazar las escrituras, porque ninguna porción bíblica va por sí sola. Las escrituras van unidas entre sí. Y hay que ir al contexto histórico de cada pasaje. Por eso tenemos que ir también un poco más allá al libro de Daniel, para poder comprender acerca de lo que Daniel habló. Se ha dicho que el gobierno del anticristo, que el gobierno del anticristo, que es una expresión que se ha utilizado demasiado, y se utiliza demasiado dentro del cristianismo, ¿quién será el anticristo? ¿Cómo será ese gobierno? Encontramos en Daniel, cuando Dios le revela a Daniel, allá en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice la palabra que Dios le dijo a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Una señal manifestada para nosotros entender que estamos viviendo últimos tiempos, que se la revela ahí en Daniel, capítulo 11, o Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 11, y Daniel, capítulo 12, o sea, aparece un personaje que las escrituras lo llaman el hijo del hombre. La aparición de una persona que solamente es al Señor Jesús, en el Antiguo Testamento que se le conoce como hijo de hombre. Es el Señor, no es ningún ángel. Este hijo de hombre es el Señor revelándole a Daniel, proféticamente, lo que sería el fin de los tiempos. Una de las claves que encontramos aquí para entender, quiero que usted me comprenda, yo hablaba de una plataforma que Pablo habló del misterio de la iniquidad, la plataforma que se está montando para que gobierne el anticristo. Esta plataforma está condicionada al mundo en que nosotros vivimos. Y Daniel habla de que esta palabra se iría a cumplir cuando la ciencia se aumentara. Esta ciencia que hoy vemos que se ha aumentado, vivimos en un tiempo donde la ciencia ha aumentado tan poderosamente. La ciencia es un arma de doble filo, aunque la ciencia ha sido de bendición. También la ciencia es usada por los malos y por los poderosos para afectar la humanidad. Por esto se escuchan muchas cosas a través de la ciencia, que hoy la ciencia somete a la humanidad, y que con la ciencia han tratado de gobernar al mundo entero, y de someter al hombre en un total escrutinio. Someter al hombre, gloria al Señor, en todo, en la intimidad, las redes de internet, los celulares, las cámaras para espiar y tener el control. Uno escucha, y esto no es mentira. Por ejemplo, nos espían a través de los celulares, sí, y hay evidencias de que lo hacen, que a veces muchos no consideran que eso sea así, pero a través de los micrófonos, de un celular y de las cámaras, están espiándonos a nosotros. Por eso es que usted puede pronunciar en su casa el deseo de algo, y al día siguiente le va a llegar la publicidad de lo que usted desea. Eso está comprobado, eso es verídico, y eso es parte de que hoy en día la intimidad en el hogar se ha perdido. Muchas personas no lo consideran. Yo tengo aquí noticias, por ejemplo, la BBC dice, realmente te espía, y cómo se utiliza el micrófono del teléfono, sí, para escuchar muchas cosas. Es curioso, no tengo ese texto aquí, pero en proverbios dice, no hables mal del príncipe, porque los pajarillos llevarán ese mensaje. Hoy nos encontramos en ese tiempo, y algunos consideran que tenemos la intimidad. Yo lo que quiero mostrarles a ustedes, lo que hoy se está hablando de este nuevo orden mundial. Yo estoy comparando el nuevo orden mundial, que muchos consideran hoy, a un nuevo orden mundial que les voy a mostrar, que es la realidad. que está por encima de un gobierno que muchos están temiendo, que la iglesia está, de pronto los que conocen la Biblia dice, estamos viviendo tiempos difíciles hoy. La pandemia que ha vivido nos ha llevado a cambiar nuestro estilo de vida. Algunos consideran que es un complot de los gobiernos. Bueno, todo está unido y entrelazado para presentar en la sociedad a un hombre que va a gobernar al mundo. Pero el objetivo, lo dije anteriormente en un mensaje de la escritura, no es presentar el gobierno del anticristo. El objetivo es presentarnos el gobierno de Dios. El objetivo de la palabra es presentarnos que todo va encaminado al propósito divino, al propósito supremo, al propósito de Dios sobre el hombre, sobre la humanidad, sobre los gobiernos. Gloria al Señor. Por ejemplo, la guerra que se vive dentro de los países. Los países tienen una ambición de poder. Los países han crecido en tecnología. Hay guerra comercial dentro de los países por tener el poder económico. Dentro de países como Estados Unidos, países como China, países como Rusia, países que cada vez están inventando mayor tecnología. En cuestión de armamento, el país más poderoso del mundo, pues quiere tener la mejor arma y que nadie pueda enfrentarlo. Por ejemplo, yo vi en un documental de Estados Unidos que crearon un arma poderosa como la que aparece en esa película de las guerras de la galaxia. que hace mucho tiempo se creó esa película, por allá en los años 80, 90, salió las películas, las guerras de las galaxias, que son unas películas demasiado vistas, taquilleras, todavía siguen sacando secuelas de esa película. Y las armas que se ven allí, que son armas láser, como que disparan, no balas, sino disparan una luz y un destello. No es una mentira, hoy es una realidad. Ya han creado esas armas y esas armas son poderosas, son más letales que una arma con balas. Estados Unidos ya creó un arma gigantesca y no solo Estados Unidos, Rusia también la creó. Donde estas armas al estilo de Star Wars disparan a lo largo, a una velocidad increíble, tumban a un avión sin necesidad de una explosión, disparan y pueden ocasionar el daño posible. Ahí tengo una imagen de un pequeño video para que usted vaya mirando cómo esa arma es tan poderosa y dispara y hace demasiado daño. Es un arma que se ha inventado hoy, repito, en el aumento de la ciencia. Hace muchos años las armas tenían que ser recargadas y era imposible. Hubieron guerras con esas armas, pero las guerras están preparadas hoy para hacer guerras más y mucho más peligrosas que las que nosotros hayamos escuchado antiguamente. Es muy importante que nosotros podamos ver esas armas disparan. Gloria al Señor. Usted creo que están mirando ahí un poco para que esté observando y tenga conocimiento, porque a veces nosotros, repito, no tenemos conocimiento de eso. Es muy importante entender esto, las guerras que hay, que los gobiernos están preparando para una guerra que se avecina. Hoy muchos hablan de una guerra mundial, de una tercera guerra mundial y no puede estar lejos que esté una guerra mundial, pues que la ambición y el poder del hombre siempre ha sido someter a todo mundo y los poderosos, los que manejan el dinero en el mundo, en la economía, pues esa es una guerra que se vive día a día. Fue profetizada en la Biblia. Daniel habló acerca de todo esto. Por eso le estoy hablando que una de las señales para entender que nosotros estamos viviendo últimos tiempos es que la ciencia ha aumentado en extremo. La tecnología ha invadido nuestra vida hoy. Hoy vemos que no se puede vivir sin tecnología. Muchas veces he dicho, la persona no se vive sin internet. El internet es el servicio público en la casa más indispensable aún que ni el agua. Y por tanto, vemos que hoy los niños que crecen ya viven inyectados de esa misma tecnología. Ahora, Daniel habló de esta guerra. Daniel mostró, gloria al Señor, mire que Dios le dio una revelación a Nabucodonosor. En Nabucodonosor, capítulo 2, tuvo un sueño en el cual vio cuatro imperios. Vio cinco imperios, exactamente. Vio el imperio babilónico, el imperio medopersa, el imperio griego, y finalmente vio el imperio romano, y luego vio un imperio mezclado entre barro y hierro. En los últimos tiempos, Nabucodonosor vio esto, y más adelante, Daniel tuvo este sueño, porque déjeme decirle que el sueño humano siempre será de grandeza, pero la revelación que Dios le dio a Daniel fue el sueño de una bestia terrible y espantosa. El capítulo 7, versículo 17, dice la palabra, Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Daniel 2.40 dice, Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. En las catologías se conoce que esta bestia representaba representaba o representó el poder y la maldad del gobierno humano. Roma, Roma fue un gobierno malo, se le conocía como la disciplina de hierro. Los romanos gobernaron de una manera cruel y terrible. ¿Por qué hablamos de los romanos? Porque el gobierno romano hasta el día de hoy tiene mucha influencia en el mundo, y todos lo sabemos a través de la religión. Porque el poder romano de hoy no es de armas, el poder romano de hoy es religioso y político. Por lo tanto, cuando Naucodonosor ve un gobierno mezclado entre barro y hierro, estaba hablando de un gobierno que se va a formar de alianzas políticas, religiosas, y que serán la antesala del anticristo. Este gobierno, ahí puede usted observar una imagen, hemos oído predicaciones en la iglesia de la estatua de Naucodonosor, la forma en que Naucodonosor vio su sueño, pero la forma en que Dios le revela el sueño a Daniel fue de bestias, porque el hombre lleno de poder, lleno de ambición, lleno de corrupción, es una bestia. Al hombre no le importan los sentimientos, el hombre es cruel, el hombre desea el mal, el hombre mata, el hombre daña, el hombre todo lo que toca lo corrompe, por eso la maldad, el hombre lleno de poder, de corrupción, y de poder económico, hace demasiado daño, por eso encontramos que hay gente que por tener dinero, no le importa a quien le hace daño, porque la maldad en su corazón, es siempre afectar a los demás, no le importa si afecta o mata a su propia familia, por eso es que, el hombre siempre ha estado influenciado por el pensamiento del maligno, de este nuevo orden mundial que se está hablando hoy, que podemos observar aún en esta pandemia que estamos viviendo, que parece que todos los países están en el mismo orden, en los mismos protocolos, en la misma disciplina, y poco a poco lo que estén haciendo en cada país, lo van aplicándolo a nuestro país, todo parece que va arriquiendo a un pensamiento que está organizado para que sea así, pero, reitero mi pregunta, ¿ese es el verdadero nuevo orden mundial del que nosotros tenemos que conocer? ¿o cuál es? ¿cuál es el nuevo orden que tenemos que conocer? Lo he dicho anteriormente, vuelvo, lo repito, y reitero estas palabras, mis amados hermanos, que esto no nos debe asustar, sino nos debe es a llevarnos, a firmarnos delante de Dios y a organizar nuestra vida espiritual y a fundamentar nuestra fe para por nosotros poder ir conociendo que estamos viviendo esos tiempos que no podemos ignorarlos y que nos preparamos para un gobierno mundial, sí, y yo espero ese gobierno mundial, ya les diré cuál es. Ahora, hablando de Roma, Roma es el imperio que sigue teniendo influencia a nivel mundial a través de la religión y no de la religión cristiana, hablo de la religión, del catolicismo, del papa, tienen demasiada influencia en los gobiernos, hace alianzas con los gobiernos, cada vez que gana un presidente, ese presidente tiene que ir a rendirle tributo a este emperador religioso y vivir bajo la influencia de la religión. Escuchamos que los que menos están preocupados ahora son los religiosos en este sentido, Daniel vio en el capítulo 7 versículo 23 que ya leímos este texto, habla, voy a leerlo, dice, y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a los tres reyes derribará y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estas palabras hay que entenderlas muy bien y hay que escudriñarlas muy bien para poder entender e interpretar. Lo que Daniel nos está hablando es que este reino que aparecerá que ya estamos viviendo, eso es una mezcla de alianzas humanas dentro de gobiernos políticos y poderosos que están emergiendo cada vez más en el poder. Roma tiene repito influencia en muchas naciones y en muchos reyes y esos reyes o esos príncipes o presidentes de hoy en día le deben a Roma el tributo, le deben la adoración. Por tanto ellos van preparando el camino, habla de diez reyes en los últimos tiempos surgirán diez naciones que se van a unir y que esas diez naciones van van a unirse al falso profeta y se van a unir al anticristo para gobernar el mundo, el mundo entero. No tenemos muy claro cuáles esas diez naciones son. Se podría especular pero hay naciones lo que sí es que serán de Europa. Estas naciones serán de Europa y dentro de esas naciones nosotros entendemos que no estará Estados Unidos que es una de las potencias mundiales hoy o la potencia mundial hoy en el mundo y por lo tanto se unirán mucho más al falso profeta ¿sí? al falso profeta para ser el antesala del gobierno del anticristo que está preparado para regir. Por ejemplo ya hay noticias que el Vaticano clama por un gobierno mundial haciendo alianzas humanas que en estos momentos en la crisis económica que están viviendo cada país porque a pesar de que hayan metido a cada nación en una cuarentena el gobierno también está viendo que es muy complicado la situación económica y por tanto tienen que abrir las puertas porque no se puede caer en una bancarrota aunque están cayendo en crisis económica muchas empresas las entradas a los gobiernos están cayendo por causa de los impuestos pero se dice que se clama por un gobierno que que ayude a la situación económica lo que si entendemos y quiero que entienda amado hermano es que la economía será la entrada la economía y la paz es la entrada al anticristo cuando se habla de paz estamos al borde de que las naciones cualquiera que diga algo entre Rusia Estados Unidos y China cualquiera que que se pise o se haga daño o afecte a aquellos a quienes protege se arma una guerra se arma una guerra porque ese es el propósito por el cual están preparados y cuando el anticristo necesiten paz para el mundo porque se necesita la paz el mundo clama por paz la gente quiere paz mientras estuvimos totalmente encerrados la violencia y la maldad bajó el hombre dejó de matar a medida que se va abriendo vuelve a escalar la violencia y vuelve a degradarse los asesinatos la gente quiere paz la gente quiere vivir bien lo que pasa es que la paz que quieren es que no haya muertes que no haya violencia pero no quieren la paz de Dios no quieren la paz de Jesucristo porque el único que da paz es el Señor Ajeo habla del deseado de las naciones las naciones desean a alguien que traiga paz muchos creerán que hay un hombre que va a traer la paz mundial que es la religión la que va a traer la paz mundial no ninguno de ellos ellos tienen hambre y ambición de poder la paz mundial la va a traer Jesucristo gloria al Señor cuando sea en el momento y en el tiempo de Dios en el tiempo oportuno de Dios mientras tanto las naciones tienen hambre de poder y ambición de poder y de su lugar de esclavizar el Vaticano dice que es el tiempo de reordenar la economía mundial y estamos viviendo ese tiempo hoy ¿por qué estamos viviendo ese tiempo hoy? porque van a cambiar muchas cosas muchas cosas que nos han ido cambiando que a medida que vamos pasando por eso decía que la ciencia aumentaba porque nos ha tocado a nosotros vivir estos cambios mire los colegios cuántos profesores a un universitario hace algunos días un profesor universitario estaba haciendo objetivo de bullying porque no sabía manejar la plataforma virtual y sus estudiantes empezaron a burlarse de él pues obviamente este profesor no estaba preparado y la gente que dice que no está preparada que no le gusta pues ha tenido que prepararse había gente enemiga de los celulares hoy las personas ya están manejando los celulares porque ha cambiado la forma de comunicarnos el whatsapp mire que hasta los cultos nos ha tocado cambiarlos la plataforma virtual ha sido una forma de podernos comunicar y dar el mensaje y a quien no le gustaba ha tenido que gustarle ha tenido que aceptar y ha tenido que decir yo he escuchado padres diciendo no me gusta eso de la clase virtual a nadie le gusta pero hoy ha tenido que asimilarse y nos hemos dado cuenta que es la forma mire que hasta los comercios en los próximos días aquí se va a abrir los comercios la gente cree que va a poder ir a los centros comerciales como lo hacíamos antes no los comercios se van a abrir pero las tiendas van a tener que vender a través de internet y entonces el que no sabe comprar por internet como va a ser el que no ha sabido manejar el dinero virtual como va a ser por eso la economía va cambiando y hacia allá vamos el dinero físico va a desaparecer el dinero físico está por desaparecer y ha venido la guerra económica a través de las monedas virtuales y alguien dirá yo de esas monedas virtuales no me interesa pues obviamente que el que no le interesa empezar a aprender se va a quedar y como va a manejar su dinero como va a manejar su dinero entonces todo esto nos va cambiando porque la tecnología está avanzando y va creciendo hasta allá no es oculto para ninguno de nosotros que hay una guerra mundial económica por ejemplo entre Estados Unidos y China y Rusia que son los países más poderosos económicamente ahora China es un país que ha crecido económicamente y está sobrepasando a Estados Unidos económicamente es un país que ha invadido al mundo nosotros tenemos hoy productos chinos más que americanos casi que todo lo que tenemos hoy es chino y es la ciencia en este país que es poderoso y que China tiene un papel apocalíptico bastante apocalíptico también en la Biblia y profético gloria al Señor está emergiendo Estados Unidos teme vi un documental donde Estados Unidos tiene bases y tropas cantidades más de 50 mil tropas rodeando la costa de China para atacarla o para defenderse o como sea en todo caso el temor de una guerra hay algunos creen que la tercera guerra mundial será la guerra de la Margedón que habla la Biblia pero vamos a tocar un poco esta parte lo que dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 yo les estoy hablando de un gobierno el gobierno humano porque el gobierno humano lo han llamado ahora el nuevo orden mundial nos están reestructurando a un orden mundial pero yo quiero hablarles del gobierno a lo que es mi objetivo llegar al gobierno de Dios que es el verdadero orden mundial lo entiendo así lo he entendido así porque el que va a organizar al mundo es Dios el que va a reestructurar al mundo es Dios quien necesita esta tierra ser redireccionada al objetivo primario de Dios es Dios con su poder por eso es que todo esto también es un propósito hacia donde Dios nos está llevando a nosotros si usted como cristiano y como oyente de Dios temeroso de Dios y amante de la palabra reconoce usted dice yo no estoy esperando el gobierno del anticristo yo estoy esperando el gobierno de Cristo estoy esperando el gobierno del Señor que se avecina Zacarías 14 por eso leí Zacarías 14 porque Zacarías 14 habla del día de Dios del día en que Cristo va a aparecer para gobernar al mundo Apocalipsis 16 13 dice y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón o el valle de Megiddo este valle que se va a convertir en el escenario de una guerra mundial pero contra quien es la guerra escuche esto la guerra del gobierno humano influenciado por Satanás por demonios influenciado por las tinieblas y el abismo la guerra es contra Dios porque el hombre ha vivido en guerra contra Dios las personas viven en guerra contra Dios cada vez que el hombre hace lo que perdónenme esta expresión se le da la gana vive como quiere peca como quiere va en contra de la palabra no cree en el matrimonio sino es amante de la fornicación es amante del adulterio es amante de la diversión del placer es amante de la lujuria de las orgías de la borrachera es amante en contra de la sexualidad como Dios la estableció es enemigo de Dios por eso no se puede hay gente que se atreve a retar a Dios yo he oí la historia de una mujer de la mujer más odiada en Estados Unidos una mujer atea criada en un hogar cristiano eso es increíble criada en un hogar cristiano de padre cristiano pero odió el evangelio odió la palabra insultaba maldecía y cuando el padre leía la biblia lo maldecía ella fue una de las precursoras en Estados Unidos para que sacaran la oración de los colegios y increíble el poderío económico de los ateos le daban dinero para sustentar eso y logró como abogada eliminar de la corte suprema de justicia de Estados Unidos sacar la oración de los colegios se hizo poderosa pero murió víctima de su propio invento y murió asesinada por la ambición del poder de otro porque Satanás no le interesa al hombre utiliza una persona y la desecha porque su objetivo es enfrentar a Dios desde un principio Satanás se reveló a Dios y por eso toda la estructura bíblica y los pensamientos del hombre y de los países es enfrentar a Dios es enfrentar al Señor por eso los países están creciendo vea Rusia y China son aliados y estos países son aliados y en que tienen en común son comunistas son países que van en contravía de Dios China no quiere nada de Dios en China ser cristiano es un peligro en China una iglesia corre riesgo de muerte pero es una potencia mundial es una potencia económica es el país más grande del mundo tiene mil millones de habitantes a Estados Unidos Estados Unidos tiene cuatrocientos millones de habitantes y Colombia cuántos habitantes tiene nosotros tenemos el diez por ciento de los americanos cuarenta millones por eso nosotros solo somos un eslabón en todo ese sentido las potencias son las que tratan de gobernar y dominar al mundo Rusia es un país poderoso Rusia también sacó sus armas láser las armas láser que nunca se creyó por eso yo veo muchas veces que lo que hay en las películas algunos lo consideran de ficción pero muchas de las películas son realidad porque ese es el objetivo primario de avanzar hasta allá llegar hasta allá llegará un momento si el señor tardara en venir un poco más o en que la iglesia fuese levantada vamos a ver cantidades de drones entregándonos a domicilio en nuestra casa el pedido para que usted no tenga que salir a la calle porque la gente en la calle nosotros hemos ya no hay país que pueda detener el crecimiento y hay demasiadas personas demasiados carros y vehículos que afectan las vías y por eso entre más estemos en las casas para el gobierno pues será muchísimo mejor y por eso es muy importante hermano porque esto esto es relevante para la iglesia claro nosotros sabemos que algo tiene que suceder por el espíritu santo y es que un avivamiento tiene que venir y cuando venga ese avivamiento no se va a poder detener las masas porque hay personas que van a llegar todavía Dios tiene un propósito y está salvando almas antes de que él venga a establecer también el día de Dios el día de Dios de la ira de Dios China y Rusia son países comunistas el libro de Ezequiel capítulo 38 Ezequiel 38 habla de Gog y Magog una extensa guerra de naciones se profetiza aquí Ezequiel habla de esta unión de naciones que se van a unir de aliados de la tierra de Magog Magog es Rusia aliados con Irán la el príncipe de Persia que todavía se habla tipo del diablo los estados árabes como Alemania se unirán estos pueblos Ezequiel capítulo 38 versículo 6 dice muchos pueblos contigo está hablando de la alianza que se está formando para atacar al pueblo de Israel porque es que Israel porque Israel a pesar de que Israel se ha desviado de Dios por ejemplo Tel Aviv es la capital de en el mundo que va en contravía de las normas sexuales Tel Aviv allí se hace la fiesta del día sexual porque todavía Dios protege y bendice Israel porque Israel representa para nosotros en el mover político espiritual y en el plan de Dios desde el principio lo que es Dios aún en la tierra por eso le tienen hambre a esa nación y estas naciones se preparan es para atacar a Israel porque la Biblia habla de Israel y de Israel vino la salvación de Israel vino Jesucristo de Israel vino el Mesías de Israel vino la bendición Dios le dijo a Abraham te bendeciré y serás bendición para todas las naciones Israel en el escenario político y religioso a nivel mundial es muy importante y los países se preparan para esa guerra ahora en Apocalipsis estos reyes Apocalipsis 16-12 habla de unos reyes del oriente estos reyes del oriente que entran por el Éufrates entrarán por el Éufrates se dice que el río Éufrates hasta el día de hoy ha sido el impedimento de las potencias mundiales para invadir a Israel por donde va a entrar la nación que va a invadir a Israel por el Éufrates y como será eso porque el río Éufrates es un río que se está secando ese río hoy está casi seco y por eso es que es profético ese río está seco por ahí entrarán los reyes del oriente quiénes son estos reyes del oriente está señalando a China China son los reyes del oriente los países orientales una alianza de países asiáticos por eso usted ve que que todo se torna una alianza China va aliado con Corea del Norte y con Rusia están unidos porque tienen el mismo pensamiento van en contravía de Dios les estoy hablando repito para que usted entienda a donde quiero llegar este es el nuevo orden mundial que hoy se pregona la guerra económica la vacuna el dinero digital el internet las redes 5G del internet todos lo están usando para organizarse satanás lo está usando para organizar una conspiración contra todo lo que sea de Dios pero el objetivo de que Dios esté permitiendo todo este asunto es que Dios va a venir repito a ponerle orden a la tierra el nuevo orden mundial no es el anticristo el nuevo orden mundial será Jesucristo gloria al señor gobernará y vendrá a arreglar todo lo que estas naciones como una bestia poderosa aquel que mata que tira una bomba y no le importa si afecta a niños aquel que roba aquel que crea la droga que la inventa impulsado por satanás para matar a los jóvenes para destruir como la religión está usando toda esta plataforma y está buscando a este hombre misterioso del anticristo para que gobierne mire que el anticristo va a gobernar pero no todo mundo no todas las naciones van a estar con el anticristo hay enemigos del anticristo y el anticristo tendrá enemigos también que lo van a atacar porque la ambición de cada poderoso es esa aunque va a ser usado por el diablo gloria al señor el propósito es que satanás no tiene amigos satanás no tiene amigos satanás no es el amigo del hombre hay personas que dicen que satanás lo cuida que el diablo lo cuida el diablo cuida con un propósito porque el propósito de él es llevarse al infierno y arrasar con él a la humanidad y a todos posibles para que se destruyan con él porque él sabe que hay un juicio sobre él porque él sabe que hay una profecía sobre él gloria al señor estas naciones atacarán destruirán gloria al señor roma tiene influencia sobre todo esto también gloria a dios y será parte de esta guerra apocalipsis 16 12 dice los reyes del oriente y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río éufrate y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente hoy en día gloria al señor repito este río ya está seco usted puede investigar la nación que tiene más grande ejército en el mundo de china y tiene más de 200 millones de soldados tienen el lujo de tener 200 millones de soldados gloria al señor ahora todo esto necesario para que gobierne el anticristo el falso profeta que es considerado el padre de la religión o el papa de la religión abre la puerta a este gobierno mundial gloria al señor presenta ese gobierno al mundo que va para allá pero en apocalipsis capítulo 13 gloria a dios encontramos cómo va a ser el final de ese falso profeta de ese anticristo dice apocalipsis 19-20 quiero que leamos apocalipsis 19-20 dice cómo el falso profeta y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre mire que ellos están pensando tomar el poder en el mundo no podemos entrar no puedo entrar detalladamente en estos asuntos porque tendríamos que estudiar en orden y la secuencia del libro de apocalipsis yo he tratado de presentar un panorama de lo que es supuestamente ese nuevo orden mundial de lo que muchos hablan porque uno lee que todos hablan y muchos enseñan del nuevo orden mundial la ONU tiene influencia en eso el control prenatal el control del agua el control de los recursos todo lo que quieren tomar a control de todos los países para que nadie se escape para estar bien en vigilancia a través mundial pero vamos a conocer el propósito de Dios ahí esa guerra económica esa guerra mundial Satanás a través del falso profeta a través de la religión la religión en el libro de apocalipsis se conoce como la ramera la gran babilonia la que ha hecho fornicar al mundo entero con la idolatría con la religiosidad en el mundo mire que el Vaticano es tan rico tan rico a nivel mundial tiene la riqueza que podría ayudar a muchas naciones económicamente cuando Maradona fue y visitó el Vaticano ese día dejó de ser católico porque se dio cuenta la riqueza económica que tenía o que tiene el imperio romano hasta el día de hoy tienen demasiada riqueza ellos son ingobernables nadie los puede gobernar el único que gobierna Roma es el Papa la Biblia llama al Papa como el falso profeta que el Papa que este sea el último Papa no lo sé no lo sabemos repito eso sería especular pero si hay señales y evidencias de lo que estamos viendo que hoy se está viviendo como el antesala para este gobierno del anticristo hay una guerra de la moneda digital gloria al Señor todos dicen que la marca de la bestia es el 666 no será un número como tal 666 está hablando del número del hombre el número 6 es el número del hombre pero si está hablando de de la guerra digital por ejemplo la moneda que hoy se está pronto a salir que ya algunos han hablado de las monedas digitales muy famosas el Bitcoin Ether hay más de 5 mil monedas digitales ahorita mismo ahora mismo China China sacó una moneda digital su propia moneda digital apoyada por el gobierno chino para tumbar el dólar para tumbar el dólar pero en Estados Unidos se está pensando también en otra moneda Facebook está sacando su moneda llamada Libra que le han hecho guerra porque amados hermanos si usted me está oyendo algunos desconocen esto de pronto alguno dirá yo conozco hermano la moneda de 50 pesos algunos no saben de que estamos hablando pero va a llegar un momento en que si usted no sabe usar la moneda digital que va a hacer si se acaba la moneda física y a usted le pagan gloria al Señor y sobre todo nuestros ancianos que muchas veces no conocen eso y van a empezar a pagar con monedas digitales porque esa es la guerra económica la idea es tumbar el dólar y todo esto vamos inclinados hacia ese nuevo supuesto nuevo orden mundial ahora cuando todo esto que ya está en operación que el anticristo establezca su gobierno en 6 años 6 años será el gobierno del anticristo en el mensaje pasado yo les hablé que antes de que el anticristo gobierne la iglesia será levantada la iglesia no va a estar en el gobierno del anticristo por eso es que no tenga miedo por el anticristo más bien tenga miedo que si el Señor viniera allá entonces hay un peligro hay un peligro y ese peligro sigue porque yo me imagino cuantas personas que oyeron un día al pastor predicar y si el anticristo apareciera allá y la iglesia levantada van a querer más que nunca que la iglesia esté abierta y que alguien les predique la palabra que alguien se siente y se tome la tarea porque esto es un trabajo hay hermanos que consideran que esto no es trabajo esto es un trabajo a mi amado hermano gloria al Señor hay personas personas que consideran que enseñar la palabra y que predicar es por ocupar el tiempo esto es un trabajo sentarse a estudiar la Biblia y escudriñarla y leerla para impartir un mensaje a la persona es un trabajo gloria al Señor y nosotros que Dios nos ha puesto en esta tarea para llevar al pueblo para que muchos escuchen para que estén preparados no para el anticristo sino para que estemos preparados para el levantamiento de la iglesia y para el gobierno que di Cristo va a establecer en la iglesia porque para mí gloria al Señor porque sé que muchas personas verán este mensaje para mí el nuevo orden mundial va a empezar verdaderamente cuando Cristo venga a poner orden en esta tierra porque Cristo va a venir a poner orden en esta tierra mira Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses 6 años y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo Dios sabe el desorden mundial el hombre nunca va a poder establecer un orden mundial porque el hombre busca lo suyo es egoísta entonces que sucede que sucede cuando todo esto que de guerras de ambiciones de armas de naciones poderosas que quieren matar los unos a los otros de exterminar al pueblo de Israel de exterminar el cristianismo de gente atea de gente que gobierna y que quiere subir al poder hacer daño y tomar el control y entrar hasta nuestra intimidad de invadirnos y destruir el orden del hogar el orden del matrimonio y que no haya predicación que no haya palabra que no haya biblia de destruir esta sociedad porque el mundo está en desorden mire que con todas las reglas que hay sigue habiendo desorden el hombre es desordenado porque el hombre sin Dios es desordenado y nunca podrá ser ordenado el hombre quiere vivir en desorden el único que arregla la vida del hombre y la pone en orden es Jesucristo y por eso el Señor tiene que venir a la tierra a mostrarle al Satanás al falso profeta al anticristo y a las naciones como es vivir bien con orden gloria al Señor Apocalipsis 19 11 dice Cristo va a aparecer en el momento que el anticristo irá a destruir a Jerusalén cuando se una con todas estas naciones que están preparando su armamento para atacar a Israel Zacarías 14 2 dice porque yo quien Dios reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén mire que todo tiene un propósito escuche esto nada es por casualidad todo tiene un propósito en el plan de Dios y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad porque saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla dice que vendrá el día en que el Señor aparecerá y para qué va a aparecer para pelear contra las naciones que han hecho la guerra y querrán hacerle la guerra y pondrá su pie sobre el monte de los olivos allá en ese monte donde Jesucristo oró y como un cordero oró al Padre y le dijo si es posible pasa de mí esta copa allá en el libro de Mateo donde dice que su sudor era como gotas de sangre y hizo tanta fuerza porque sabía lo que le iban a hacer ahora vendrá y pondrá su pie allí y la tierra temblará porque vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a ponerle orden a este asunto a ponerle orden a este asunto alabado sea el nombre del Señor pero sabe que no vendrá con un gobierno democrático no vendrá con un gobierno donde usted va a hacer lo que quiere yo digo usted en el sentido de que el que pueda oír esta palabra y que me esté oyendo de pronto dirá bueno para mí el Señor no va a venir de esa manera porque yo voy a venir con él pero muchas personas en aquel tiempo no van a poder hacer lo que quieren él si va a venir a establecer y dice la palabra gloria al Señor que va a regir con vara de hierro eso es impresionante o sea la disciplina del gobierno de Cristo va a ser con vara de hierro y si le tememos y si muchos están pensando en el anticristo ah pastor que esto que todo esto está pasando que que nos van a esclavizar que nos van a impedir repito esto no es nada lo que viene Cristo a hacer es a regir el mundo con vara de hierro con disciplina y demás gloria al Señor porque dice Zacarías gloria al Señor versículo 12 dice Zacarías versículo 12 que colocará una plaga esa plaga que no es como el coronavirus como esta pandemia es una plaga dice el versículo 12 y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén le va a enviar esa plaga a todos los que le van a hacer la guerra a Israel allá en el valle de Almarjeón y como será esa plaga dice la carne de ellos se corromperá la carne se va a podrir y se consumirán las cuencas de los ojos y la lengua se le deshará en su boca eso es apocalíptico es aterrador y es como ver una película esa de de esas películas de zombies y usted dirá pero por qué Cristo va a hacer eso porque el tiempo el tiempo de la gracia se acabará el tiempo de la gracia es ahora porque es que al hombre tristemente al hombre si a nosotros no nos obliga nosotros no hacemos nada a nosotros nos toca todo obligado claro esto será para la gente que queda en aquel tiempo en aquel tiempo después de las personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación porque van a sobrevivir personas en la gran tribulación y entonces vendrá Cristo y establecerá su gobierno y el gobierno de Cristo será con vara de hierro pero esta plaga quedará como una maldición para que aquellos dice el versículo 16 y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey y a Jehová de los ejércitos ya celebrarán la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia y si la familia de Egipto no subiera y no viniera sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones se escuche bien dos maldiciones quien no suba a adorar al Señor obligatoriamente porque hoy podemos adorar al Señor con libertad y no porque nos obligan aunque hay gente que se siente obligada pero hoy podemos adorar a Dios con libertad quien no suba a adorar al Señor en aquel tiempo en su gobierno en ese gobierno que va a reestructurar al mundo que va a apresar al anticristo que apresará al diablo que matará al falso profeta y los condenará gloria al Señor los tomará quien no suba a adorar al Señor a Jerusalén no le vendrá lluvia usted sabe lo importante que es la lluvia para el hombre y le caerá esta plaga o sea si muchos tienen miedo del coronavirus esta plaga es peor esta plaga es terrorífica y porque lo hará el Señor gloria a Dios porque el hombre no quiere nada de Dios porque la gente va en contra vía de Dios por eso hoy estamos viviendo este tiempo que el Señor nos está dando amados hermanos este tiempo gloria al Señor que el nos está dando porque nos está dando este tiempo el Señor para que lo busquemos para que lo hagamos no se sienta presionado cuando su pastor le llama y le pregunta como está espiritualmente como está su vida dele gracias a Dios porque hay alguien que se preocupa por su vida espiritual y le dice gracias pastor yo necesito buscar a Dios necesito hay gente que se disgusta hay gente que se enoja hay gente que le fastidia que le pregunte por su vida espiritual y este es el tiempo es un tiempo de gracia es el tiempo de la oportunidad y Dios ha extendido esa gracia lo que veramos es relevante gloria al Señor a lo que ha de venir pero es irrelevante para la salvación por eso es que todos los días tenemos que tener hambre y sed de Dios sed de su palabra conocerle querer escudriñar querer aprender la Biblia es muy rica en estas cosas pero para que nosotros entendamos los tiempos gloria al Señor y podamos comprender por eso hay pastores el hermano Soto en estos días está hablando del apocalipsis pero va enseñando porque el objetivo del apocalipsis es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios para la iglesia de Dios los que hayamos sido levantados con él dice vendremos con él a gobernar por eso no habrá temor de la ira de Dios por eso en aquel tiempo lo que vamos a estar es regocijados de que ahora quizás nos cuesta porque la carne quiere de todos los deleites la carne quiere diversión la carne quiere cosas pasajeras vanidad vanagloria quizás usted se siente impedido por las cosas espirituales por el evangelio pero usted debe decir todo esto lo tomo como dijo Cristo la cruz propia para entregarme a él el nuevo orden mundial que se avecina es el gobierno de Cristo y gobernará por mil años porque creemos en ese milenio porque vamos en contravía de los pastores de la prosperidad porque para los pastores de la prosperidad no existe el arrebatamiento para esos pastores no existe no existirán estas cosas porque ellos predican para que todo mundo crea que es el dinero el que va a darnos satisfacción no es el dinero es necesario y es muy necesario y por eso se trabaja y lo necesitamos y dependemos también de nuestra economía para sustentar a nuestra familia pero por encima de eso está el buscar al deseado de mi alma al deseado de nuestra alma usted debería decir esa palabra es Jesucristo el deseado suyo usted lo desea usted desea que Cristo venga usted desea estar con él usted desea la presencia del Señor le hemos dicho al Señor que le deseamos yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está alabado sea el nombre de Cristo es el deseado para nosotros puede usted decirle en esta mañana Señor el mundo está buscando alguien que traiga paz la guerra es terrorífica hay planes de guerra hay planes de invasión no deseamos guerra el mundo desea alguien que traiga paz y Satanás vendrá para engañar al mundo con paz cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina o lo más difícil hoy mi amado hermano amigo que me esté oyendo no es al mundo en que nos estamos enfrentando al coronavirus a la moneda digital lo más difícil hoy es que estemos preparados para el levantamiento de la iglesia eso sí es complicado porque él vendrá como ladrón de la noche y no no sabemos en qué momento y estar preparados nos cuesta creer en su palabra muchos apostatan de la fe ¿sabe cuántos hermanos haciendo los cálculos no han podido escuchar palabras durante más de dos meses porque no tienen internet porque no tienen cómo escuchar el que más consciente quizá leerá la biblia llorará y estará preparado si Cristo levanta su iglesia ya está usted preparado ahora si usted no cree en el arrebatamiento y el anticristo apareciera ya está usted preparado para la gran tribulación ahora si usted no cree en la gran tribulación está preparado para enfrentar el gobierno del Mesías del Cristo está usted preparado para eso ahora si usted no cree en el milenio la biblia habla de que vendrá el juicio ante el gran trono blanco está usted preparado para enfrentar a Dios que llamará al niño al joven al grande al que sea para que entregue cuentas de lo que hizo su vida es decir si usted no cree en nada de esto y usted cree que esto es mentira está usted preparado para la muerte está preparado para la muerte por eso es necesario hacer reflexiones en nuestra vida es necesario decirle al Señor que nos ayude que lo necesitamos que podamos buscarle a Él que usted hoy sienta la necesidad y el temor de la palabra oh bendito el nombre de Dios muchos creen que esto es un juego otros creen no preocuparse por ese sentido de su vida espiritual ni la de su familia ni la de sus hijos hay hogares que están desentendidos de los tiempos hay hogares que están desentendidos de esta palabra hay hogares que están desentendidos de la obra del Espíritu Santo hay hogares que creen que lo que están haciendo ahora en este momento está bien delante de Dios que está su cuerpo que está su orgullo y su vanidad por encima de Dios el juzgará a las naciones este mundo necesita ser juzgado por Dios las personas del común esperamos justicia pero la justicia del hombre es corrupta pero Dios juzgará la justicia del hombre si usted puede levantar su mano ahí es donde está en su casa y decirle Señor ayúdame que esté preparado perdona mis pecados perdona mi negligencia perdona porque pierdo de vista mi objetivo usted puede crecer económicamente usted puede ser bendecido pero esa no es su prioridad su prioridad es su alma es su vida es su familia su prioridad es Dios oh alabado sea el nombre del Señor que Dios nos ayude iglesia que Dios nos ayude que podamos volver a él por eso Dios dice volveos volveos a él humillémonos delante de él déjelo malo y busquemos el rostro de Dios Dios añada bendición a su palabra amén Dios cada vez que podemos mirar esto y estudiarlo y siempre aprenderlo aquí saben los niños hermanos siempre son los más interesados en este tema yo recuerdo de niño que a mí me interesaba mucho esto los niños son interesados en conocer cosas acerca del cielo los adultos perdemos esto porque nos apegamos a otras cosas es un gozo poder estar con ustedes en esta hora les deseo muchas bendiciones de parte del Dios y recuerden que a las 5 de la tarde estaremos una vez más aquí Dios les bendiga a todos hermanos de parte del Salado o la B a Gracias por ver el video.